La verdad que sí, culminó la apertura, un campeonato en donde contamos con la participación de más de 8.000 participantes. Cada domingo se jugaron arriba de 210 partidos, más de 45 viajes cada domingo trasladando a la gente. Un compromiso muy grande de esta gestión encabezada por este intendente y por nosotros en la parte deportiva con un torneo que por ahí era un sueño que estaba hace mucho tiempo sin cumplir y que en el mes de marzo arrancamos con nada más y nada menos que 32 organizaciones que como dice el eslogan del torneo, el torneo nos generó 14 campeones de la apertura pero un torneo en donde ganamos todos porque los clubes fueron creciendo, porque fueron creciendo en organización, fueron creciendo en desarrollo de infraestructura. El ahorro que los clubes generan a partir de que la municipalidad abona a los árbitros, abona el traslado y se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la premiación, con los trofeos. Los clubes con la recaudación que obtienen se tienen que comprometer a desarrollar proyectos en infraestructura. Así que vamos viendo domingo tras domingo cuando visitamos los clubes cómo se van poniendo ladrillos, se van colocando alambres, se han cambiado arcos, se han hecho bancos de suplentes, se han puesto motores para el agua y vemos que en el eje de este campeonato, más allá de lo que tiene que ver con lo deportivo, fortalece a las organizaciones barriales y desde ese lugar hemos dado un salto de calidad muy importante en el deporte moreno. Y como vos decías, ahora estamos con las puertas abiertas a todas aquellas instituciones que quieran venir y quieran sumarse a consultar, a ver cuáles son los beneficios, a ver cuál es el equipo de trabajo que está en el torneo, cuál es la idea de este torneo. A principio de año se rumoreaba mucho que no se iba a poder hacer, hubo entrevistas cruzadas de gente que decía que no íbamos a cumplir, que lo hacíamos dos domingos y se caía todo y acá estamos, digamos, la verdad que le pusimos el cuerpo y no hubo un solo problema en todo el campeonato, problemas que tienen que ver con lo deportivo, hubo expulsado, se pinchó alguna vez una rueda de un micro, pero no mucho más, digamos, la verdad que se concretó un proyecto que es un proyecto que atraviesa todo el municipio, hemos hecho jornadas de salud, hemos hecho capacitaciones con la gente del IDUAR, trabajamos con entidades intermedias para realmente utilizar al deporte como una herramienta de vínculo con la gente de nuestros barrios, con las organizaciones y hacer que el deporte genere una cultura de solidaridad entre los vecinos de Moreno. Para todas aquellas instituciones que todavía no se sumaron a este torneo, ¿dónde deben acercarse? ¿Cómo van a informarse? Subsecretaría de Planificación Deportiva y Recreación, acá en la calle Saspeña, en el Polideportivo, que es donde funciona la sede de la subsecretaría, pueden venir y nos ven a nosotros, digamos, ven, consultan cualquier tipo de duda y ahí hay que coordinar todo lo que tiene que ver con una fecha para el fichaje y demás, así que el torneo está previsto el comienzo del domingo 24, así que tenemos hasta el martes de la semana que viene tiempo para incorporar clubes. ¿Por qué hasta el martes? Porque el jueves tenemos la reunión con todos los presidentes de los clubes y los delegados justamente para redefinir solas en el caso de que se sumen clubes nuevos y para hacer el sorteo en el caso de que sea necesario. Si no, el domingo 24 nuevamente estarán pitando en 15 canchas distintas desde las 8 de la mañana y hasta las 5 y media de la tarde dando puntapié inicial al torneo clausura del Campeonato Vita. ¡Gracias!